¿Para mí, tzorta? Para mí, tzorta. Para mí, team tank. Tennis, pero odio jugar. Y, por supuesto, soccer. ¿Has entendido? Sí. Muy bien. Pues a mí también me encanta tzorta. Chocory. Me acuerdo de aquí. No sé. No sé qué decirte, la verdad. No se siente nada especial. De mi parte. Para mí es muy especial. Porque... Él quiere decir que se siente muy especial porque no lo hace diariamente. Y en mi caso es totalmente diferente. ¡Sí! 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 Si queréis, podéis usar las dos manos. ¡Vamos! ¡Las dos manos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! 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 Bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Todo mismo! ¡Todo mismo! ¡Oye, oye! Esta en Matt Birou, tu Bilbo, sí. ¡Venga! ¡Mad Birou! ¡Fismo!